Desde el corazón del alma Con los nudillos hechos migas Estructurándome la vida sin tus vigas Vivo el presente, añorando mi rosa Ceñí escupiendo sangre en tu mundo color de rosa Yo llorando por tu piel y tú cavando nuestra fosa Y hasta para dar paradas y echar tierra te ayudé Buscando nuestras fotos llego a la conclusión De que no di todo por ti y hoy mi vida es otra cosa Te echo de menos, eso lo tengo claro Andar por la ciudad perdido sin coger tu mano Vivir tranquilo y morir cantando Seguir asimilando que el dolor es algo humano Lamento haberlo dado todo siempre a contratiempo Primero te puse a ti, después puse el firmamento y mato el tiempo Paso el resto echándote de menos Me pongo a sopesar y ganan los momentos buenos Sabemos adaptarnos, supimos entendernos Tengo cada beso que me diste escrito en el cuaderno Y si no sirve de mucho porque nadie puede verlo Al menos me consuela porque para mí es eterno Navegué 500 días de felicidad en tu piel Sintiendo en mis escamas la pureza al serte fiel Y ahora nada, ni olas del mar, ni risa pausada Tan solo los recuerdos que escondo en esta balada Siento la necesidad y escribo Me vuelvo bajo las mismas farolas que de crío me guiaban La luz parpadeante mientras solo caminaba Me recuerda que el destino cambia siempre sin motivo Que al menos sigo vivo Me encajo puñaladas, devuelvo las putadas Y nunca dejo testigos Cuento pocos amigos y sigo como si nada Usaba tu amor de abrigo y ahora te lloro en la almohada Y así pasé semanas y que nada pasaba Tu batería apagada y yo borracho en madrugada La muerte me esperaba, me acechan cada esquina La chantaré con rimas y me volveré a la cama Caminando, vago por las calles sin un fin La ciudad me trae recuerdos y el coche aún me huele a ti Vuelvo a escribir, perdido en los rincones Dime océano, no creas o no, solo quiero que seas feliz